Recién tomó... Sí, una onza Una onzita nomás, ¿no? Bueno, no hay problema, a ver Y ya muerde, ¿no? Ya presiona, muy duro Con la gencia se siente la presión, ¿no? A ver, de ahí sí ya está seco A ver, otra vez Vamos, vamos, un ratito Ya, muy bien Haciendo eso, ya vamos ahora entonces A ver, a verle primeramente Déjeme delimitarle bien, todavía no vamos a hacer nada A ver, déjame ver, déjame ver de aquí un ratito Ahí está, ahí está Ahí se le ve esta mejor, se le ve, ¿ves? Es una telita franca Sí le sabe limpiar la lengüita Pasando un día, dos días Eso también hay que estarle limpiando Porque eso se sabe formar unos grumos Y algunas veces, como hongo También le saben producto de la lengüita No es que ellos toman pura leche Y eso se acumula Unas cosas blancas ahí Entonces vamos a ver Déjame acá nuevamente Míñate la boca La lena Ya que succiona pensando que es el biberón Ya que succiona No es el biberón Ya, ahora sí Ya, ya mismo le dan de comer Ya mismo le dan de comer Si lo ves, Juanita Ver Se está Coge de atrás hacia adelante Bueno Ahora sí Ahí, ayúdeme con la cabecita Porque lo buena que es Esa es la forma Yo me guío aquí con esto Ya, muy bien Ya, no importa Si llora un ratito Porque va a subir la lengüita Ya mismo En un momento dado Va a subir Esa lengüita A ver Déjame limpiarte nuevamente Eso Ya Eso es todo A ver A ver Ayúdeme un ratito Nomás Ya No se asuste Ya Eso es todo Ya le vamos a ver Ya le vamos a ver Dejen primeramente que se me calme Ya Te va a gritar más duro Ya Te va a gritar más duro Ya 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 Eso es lo que le sale Se me ha pasado el talón Ay Ah, ya le hicieron la prueba, ¿no? Sí Bueno, es necesario Que todo es necesario Antes no sea así Es la prueba Ahorita ya se le hace Obligatoriamente Ya 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 Tranquila Tranquila No que la sangre es amarga Y por eso también La siente así De esa manera Ya 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 tenemos que verle ya mismo Ya Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya A ver A ver Ya mismo se la pone al seno Porque eso es importante Inmediatamente A ver Vamos viendo Esto hay que comprobar Ya no le andamos más Tampoco Pero mire Vean No sé si usted observa ahí Mire Mírele este Uy Sí 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 Bueno Importante que Fija Porque usted está Ahí filmando Tomando todo eso Para que lo tenga ahí De Ya Yo le recomendaría Que le dé el seno Para que succione Porque está que me succiona La gaza y el dedo